hola amigos como estan espero que se encuentren bien hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos hoy les traigo como duplicar una manera mas es igual la manera pero mas explicado mas sencillo y ahora les traigo un tip consejos y tips donde les voy a enseñar como hacerlo de refresco de una vale chicos para que no se vayan a equivocar o algo por el estilo ok así que bueno chicos como ustedes saben tenemos que tener las actividades en el mapa y como las vamos a tener ok vean tenemos que tener primero el bunker las instalaciones el centro de operaciones movil y adentro del centro de operaciones movil tener el carro que vayamos a duplicar vale despues la menú de interaccion y nos vamos a ir haciendo el centro de operaciones movil ya teniendo todo lo que vamos a hacer a continuacion es entrar a nuestro pequeño bunker vale chicos así que bueno como ustedes saben tenemos que tener todas las actividades en el mapa ustedes me dirán y como hago eso ok te metes a menú de interaccion a la parte de ocultar y te metes a esta parte donde dice actividades personalizadas mostrar vale hay personalizadas mostrar y el mapa se va a ver así de lleno vale vean todas las actividades aquí y así esto nos sirve para la parte de refresco ok así que bueno chicos una vez ya tenido todo esto nos vamos a meter al bunker y vamos a esperar a que entremos ok aquí en este caso voy a entrar con mi amigo porque quiere salirme el video así que un saludo y bueno vamos rápidamente a entrar con amigos en este caso que yo lo voy a entrar con amigos pero ustedes pueden entrar solos ok así que bueno muchas personas me dicen es que no me sale lo de refresco ok les traigo un nuevo método que les va a funcionar a todos ok así que bueno una vez ya estando aquí vamos directamente a nuestro centro de operaciones móvil donde vamos a tener el carro ok chicos muchas personas me dicen ni van ni a fuerzas debe ser el easy o el slamba no chicos puede ser cualquier carro carro de la calle carro arena war deluxe o cualquier carro que tu quieras e incluso moto o opresor cualquiera vale chicos así que bueno en este caso pues yo me lo voy a sacar vamos rápidamente a sacarlo y vamos a aparecer en el estacionamiento del bunker vale así que bueno una vez apareciendo en este estacionamiento lo único que vamos a hacer es estacionar dos llantas hacia arriba o dos llantas hacia abajo como como está eso ok como ustedes pueden ver hay un sub nivel aquí y lo que vamos a hacer a continuación es ponerlo así vale dejamos la puerta abierta dos veces triángulo para dejar la puerta abierta y listo nos vamos a menú de interacción estilo y nos cambiamos de conjunto y como van a ver en la esquina vamos a aparecer con un circulito que rockstar esta guardando los datos vale una vez guardando los datos y nos vamos rápidamente otra vez me voy a cambiar de conjunto ahí esta y listo otra vez va a aparecer ahí que el estilo se acaba de cambiar vale así que bueno chicos una vez ya hecho esto ahora si nos vamos a ir directamente a lo que viene siendo las instalaciones ustedes me dirán Iván y por qué hiciste eso ok para que rockstar guarde más datos de lo que estamos haciendo en el bunker vale hay muchas personas que me dicen Iván es que cuando aparezco y hago todo el bug no me aparece el easy y eso ok chicos pueden hacer eso y 100% que les va a salir ok así que bueno después de aquí vamos rápidamente a lo que viene siendo nuestras instalaciones nuestras instalaciones se pueden teletransportar yo no tengo mucha fe a teletransportarme porque siento que se desbuguea o algo por el estilo así que mejor me voy en un seguro ser me meto a mi seguro ser me meto a director ejecutivo y me meto a la parte de lo que viene siendo vehículos del seguro ser y me meto al usar esta 25 mil y si no lo rompes es gratis vale así que bueno en este caso pues yo me voy a ir en el usar y vamos directamente a lo que viene siendo nuestras instalaciones chicos les quiere decir que si tú te quieres ganar una cuenta checada hoy y mañana es el último día para participar así que si te la quieres ganar lo único que tienes que hacer es participar traer a tres personas que vengan de tu parte y que comenten que vienen de tu parte por la cuenta checada vale así que bueno chicos una vez hecho esto lo único que tenemos que hacer es entrar a lo que viene siendo el búnker a las instalaciones perdón y vamos rápidamente vale chicos después verificamos que tengamos las actividades adentro del búnker ok como lo vamos a hacer así le apretamos opciones x y select así que se llama select todavía y van a aparecer todas las actividades en el mapa ok esperamos entrar a solo vean ahí tenemos las actividades entrar con amigos vamos otra vez y bueno chicos quiero que rompamos ese botón de like y suscribirse activa la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis vídeos vale vean chicos aquí tenemos todas las actividades adentro del búnker de las instalaciones así que todo está bien ok chicos como ustedes saben tenemos que tener un lir h8 que se va a reemplazar por el lisi o el carro que vayamos a duplicar vale y donde vamos a tener el lir h8 o que en las instalaciones como ustedes saben es gratis así que no tenemos que hacer ninguna inversión ok así que bueno chicos una vez estando aquí en la parte de la máquina de refrescos lo único que tenemos que hacer es acercarnos y vean chicos hasta la orilla hasta la orilla parece una estrella de lo que viene siendo el mapa una estrellita vean aquí lo que tenemos que hacer es apretarle flechita derecha nos alejamos nos acercamos lo más lejos que podamos y le apretamos flechita derecha y vean chicos aquí está la estrella y podemos ver lo que nuestro personaje está haciendo que le apretamos cuadro la cancelamos y vean chicos yo me estoy esperando hasta que se la acabe de tomar y vean vieron lo que hice chicos cuando mi personaje se la había tomado yo no le apreté nada ok yo le apreté hasta que mi personaje la aventó y como veo eso pues me espero normal o sea no nos apresuramos eso no es de apresurarse yo pensaba que sí pero no chicos no es de apresurarse tienes que ver como tu personaje se toma la coca se la saborea y al momento de que veas que lo está tirando boom x a rápido 4 y x vámonos y vean chicos ahí salió el bug y está súper fácil la verdad que pues si tú tienes duda pues yo te voy a estar ayudando en una sesión solo tienes que participar traer a tres personas comentarme que ya lo hiciste y yo te ayudo vale así que bueno chicos vamos rápidamente al lir h8 que tengamos en lo que viene siendo el lo que viene siendo el las instalaciones y chicos voy a hacer un pequeño corte porque el carro mejor lo hago con este prácticamente lo hago con este y ahora chicos le apretamos y lo que viene siendo acelerar ahorita y nos vamos a un amigo con diferente puntería vale así que bueno nos vamos con un amigo con diferente puntería aceptamos la primera cancelamos la segunda aceptamos esa pues si te llega a aparecer la aceptamos es de que tu amigo está jugando otra actividad que es nueva y así chicos no se preocupen solo la aceptan la cancelan y aceptan la tercera y boom chicos dejamos de acelerar y damos a una vuelta con el joystick y listo vale una vez hecho esto ahora lo único que tenemos que hacer es irnos rápidamente a esperar a que nos saque e irnos rápidamente a nuestro búnker vale en este caso yo no les recomiendo que se teletransporten así que lo que voy a hacer es vehículos buzzer y voy a pedir un buzzer desde mi seguro ser vale así que bueno chicos una vez hecho esto vamos rápidamente a lo que viene siendo nuestras instalaciones nuestro búnker perdón y perdón si estoy así hablando un poquito pero tengo sueño chicos pero les quiero traer este vídeo antes de que pues ya busquen otro videito chicos porque como ustedes saben a mí me gusta traer los vídeos para que ustedes lo hagan y no andar buscando youtubers falsos vale así que bueno vámonos rápidamente a lo que viene siendo nuestro búnker y van a ver la chula de carro que va a estar apareciendo ahí en nuestro búnker ahí el carro el y si el carro que vayamos a duplicar va a estar apareciendo ahí con la puerta abierta como lo dejamos hay muchas personas que me dicen y van es que no me apareció se me desapareció ok vete a lo que viene siendo otra sesión y si te se desaparece el carro lo único que tienes que hacer es meter otro carro y después meter al centro operaciones móviles se te va a aparecer que tu carro se va a transferir a otro garage y listo chicos ya vas a tener el y si en el garage ok chicos entonces aquí lo vamos a apretar y flechita derecha y nos va a aparecer esta alerta la aceptamos y listo ya estaba duplicado el carro vale así que muchas personas me dirán y van y como sé que no me estás mintiendo como sé que tus vídeos no son dañosos y me estás diciendo que ya lo duplique y no es cierto ok vámonos rápidamente a lo que viene siendo nuestras instalaciones y en este caso yo me voy a ir teletransportado porque porque pues yo ya no corro el riesgo de que vaya a desbogearse o algo por el estilo ok entonces me voy a entrar una actividad que esté cerca de mis instalaciones 4x y nos vamos a un amigo con diferente puntería vale una vez siguiéndonos a un amigo con diferente puntería lo único que tenemos que hacer es aceptar la primera y cancelar la segunda y nos va a aparecer se produjo un error de red al entrar a la actividad algo así chicos y listo ya estamos teletransportados así que nos vamos rápidamente a lo que viene siendo nuestras instalaciones vale ahí va apareciendo el carro que vendimos el easy el carro que vamos a vender el easy perdón muchas personas dicen que porque porque cuando duplican sus carros se devaluan o si ok yo les voy a estar regalando este easy que 100% a nadie se le ha devaluado a los que les ha regalado por si tú lo quieres lo único que tienes que hacer es traer a tres personas que vengan de tu parte comenten que vienen de tu parte por el easy y listo chicos yo te lo voy a estar regalando hoy mismo sábado vale viernes perdón ok chicos vamos rápidamente a lo que viene siendo nuestro donde duplicamos y vean ahí está el easy espero que te haya gustado bastante este vídeo dale like suscríbete sin nada más que decir yo me despido mucho más gracias por el vídeo adiós y 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 ¡Gracias!